Bueno, sí, ya tenemos varios días de andar detrás de la caravana, siguiendo a Andrey. Lo estamos viendo todas las noches, llegamos al hotel cuando ya hayan hecho el masaje, cuando ya han cenado. Y lo que pasamos con él es, en realidad, es solo un ratito, una media hora, 40 minutos, donde podemos compartir. ¿Qué le ha dicho a Andrey de lo que ha sido el giro para él? O sea, a ustedes que son los familiares más cercanos, obviamente. Bueno, dice que todavía falta mucho del giro, que todavía puede pasar cualquier cosa. Que sí, él quería sacar más tiempo, más provecho en la contrarreloj de ayer, que estaba un poco decepcionado. O sea, que como que quería hacer mejor tiempo. Pero lo calmamos y le dijimos que todo está adelante, que todavía ahí queda mucho giro por delante. ¿Qué puede decirnos usted acerca de los favoritos, de cómo ve esa organización de la clasificación general, según, digamos, lo que usted opina o lo que usted siente o ve en carrera? Bueno, ahora vemos que el principal candidato ahorita es Tom Dumoulin. A pesar de que no cuenta con el equipo a su alrededor, sin embargo, ya puede tomar la táctica de estar detrás de un equipo fuerte, como Movistar, controlando siempre a Nairo. Y pienso que todavía se espera, se puede esperar mucho de Nibale y de Sky, que ha recortado bastante tiempo. Geraint Thomas recortó casi más de dos minutos ayer en la crona. Entonces, se puede esperar cualquier emboscada de parte de estos equipos. Se la sabe usted de todas y todas, ¿verdad? Con favoritos y las diferencias y todo. Es bastante aficionada, ¿verdad, el ciclismo? Bueno, ahí nos estamos haciendo expertos a la fuerza. Conocemos bastantes nombres, solo que a veces no me acuerdo de todos. Por ejemplo, para la etapa de hoy, ¿qué ve usted o quién, digamos, propondría como candidato a llevarse la fracción? ¿O qué ve hoy en la etapa de hoy con varios puertos de montaña de segunda categoría? Yo pienso que la etapa de hoy se presta mucho como para una escapada. Que la escapada puede llegar porque es un terreno sube y baja y los líderes estarán ahí escondiditos en la parte de atrás, controlándose entre ellos. Y la escapada va a ser bien peleada. O sea, la gente que entra en la escapada puede entrar la gente de calidad. Bueno, el análisis de doña Raisa, ¿y qué es un mensaje que leje a Costa Rica? Ay, muchas gracias a todos. Estamos encantados en las tardes ya cuando termina la carrera. Estamos leyendo todos los mensajes. Y cuando vemos a Andrey, le contamos todos los detalles y de las buenas vibras que le manda el pueblo. Y estamos muy, muy contentos. Muchas gracias a los patrocinadores que han hecho posible que ustedes puedan estar aquí desde el principio hasta el fin. Es la primera vez que logran cubrir la 100% de la carrera a nivel mundial.